Techos arrancados y ventanas destrozadas en este barrio de Zaporilla. Dos mujeres resultaron heridas por el ataque de un dron ruso. Aquí es donde dormía. Mira cuánto vidrio hay. Estaba todo en la manta con la que estaba tapado. Cuando me quité la manta, cayeron todos estos cristales. La casa de este residente está ahora en ruinas y es una de las 45 casas destruidas. Me desperté y algo cayó sobre mí desde arriba. No podía respirar. Empecé a moverme y vi que el techo se había derrumbado. La cercana central nuclear de Zaporilla es la más grande de Europa. Ahora controlada por Rusia, está actualmente paralizada. Los combates en torno a ella han aumentado el riesgo de un accidente nuclear. En represalia por los bombardeos de sus regiones fronterizas, Moscú ha intensificado sus ataques en las últimas semanas. Apuntando a la infraestructura clave de Ucrania, incluidas las centrales eléctricas, lo que ha causado cortes de energía. Mientras Rusia bombardeaba con drones y misiles cuatro regiones ucranianas durante la noche, las fuerzas ucranianas dijeron haber derribado 26 de los 28 drones rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a pedir a sus aliados que le proporcionen más ayuda militar, en particular sistemas de defensa antiaérea como el Patriot.